Muy bien, volvemos, sumamos. El calletero, por favor, por favor. Antes de presentar a nuestra invitada del día de hoy. Siempre es bueno, ¿no? Un poquito de alcohol en gel. No hubo saludos, llegó Romina Platarotti. Llegó Romina Platarotti. Y nos saludamos con el codo. Nos saludamos, en algún caso, con el pie también. Lo importante es no tener contacto estrecho, no en el saludo. Romy Platarotti. ¿Cómo están? ¿Cómo va? Hoy tengo que presentarte, además de especialista en gimnasia, como siempre, en el rol de psicóloga especializada en deporte. Así es. Muy bien, acá, como todos, muy atenta a lo que pasa. No te diría día, día, hora, minuto tras minuto. Y bueno, atentos, siendo responsables, intentando que todos tengamos mucha conciencia social, que creo que eso es fundamental, independientemente, ¿no?, de todas las indicaciones que nos van dando. Cerramos con Germán hace un ratito con Ezequiel Palacios, el jugador de la selección de voleibol, que está en cuarentena en Italia, junto a su familia, contaba con su mujer y su suegra. Y, claro, pensábamos en esto. El objetivo de los chicos argentinos, de la mayoría de los deportistas, es los Juegos Olímpicos, que están, si bien el coito todavía dice firme, sabemos que hay que esperar a ver qué pasa para ver si se desarrollan o no. Si te tocara charlar con un deportista, si te toca, y no lo puedes contar porque es secreto, ¿no? Así es. Si te toca charlar con alguno de ellos, en forma general, ¿qué se le dice al que está ansioso, esperando ese momento, que no se sabe si va a pasar? Es que sí, a ver, si bien hoy lo vamos a enfocar en lo deportivo, le pasa a la sociedad en general, escuchás a familiares, cercanos, o diferentes trabajos, donde la ansiedad y esto de la incertidumbre a todos, en alguna manera, nos atraviesa. En el tema del deporte, bueno, tiene que ver mucho las personalidades, pero sí se juega esto de la ansiedad y de la incertidumbre, sobre todo. Por ejemplo, hay muchos torneos que estaban previstos para estas fechas preolímpicos que se fueron posponiendo, muchos, que la idea es que ya se van a suspender. Después está la otra parte, que ya no están entrenando, no pueden entrenar en sus gimnasios, el Centro Nacional de Alto Remedio Deportivo está cerrado. Entonces, bueno, lo que se intenta hacer es trabajar dentro de la casa, esto de quedarnos en casa y poder hacer ahí lo que es la parte de preparación física, que cada y cada técnico, entrenador, le dará al deportista lo que cree necesario. Y desde la parte de la psicología, lo que yo mucho con los deportistas que trabajo y también transmitirlo, que hay mucho por hacer también. En un punto para bajar este estado de ansiedad que nos genera esta situación, no como de preocupación. A ver, yo creo que es principal aceptar que esto está sucediendo, no es lo que le agrada a nadie, a todo el mundo le está sucediendo, no somos solo en Argentina. Aceptarlo y una vez que lo aceptamos, poner la energía en lo que sí podemos hacer. No quejar, a ver, no digo que no nos guste, podemos enojarnos, pero no quedarnos en la queja, sino decir, bueno, a ver, ¿qué hago con esto? ¿Qué está bajo mi control? Así como decimos continuamente, lavarse las manos, tratar de no estar todos amontonados. Bueno, lo mismo en cuanto al deportista, a ver, ¿qué puedo hacer estando en mi casa? ¿No puedo salir? ¿No puedo ir a entrenar? Bueno, lo que me dice mi técnico, desde la parte de la psicología del deporte hay técnicas que se utilizan bastante. Hay una que es la visualización, que es una técnica que no solo se utiliza en el ámbito deportivo, que tiene que ver mucho con recrear en imágenes. Doy un caso, en mi caso que yo hacía gimnasia artística, pero todos los deportistas en algún punto la han escuchado nombrar. Algunos la practican, otros todavía las desconocen, pero es imaginarse, por ejemplo, algún ejercicio que uno está practicando o que lo está queriendo corregir, o que quiere llegar a algún objetivo, utilizar nuestra mente para poder recrear en imágenes aquello que queremos lograr. Parece medio, a veces, como complejo, pero es como si yo les dijera, bueno, a ver, imagina Juan o Germán ahora un lugar donde vos te sientas pleno. Puede aparecer la imagen de una playa, de un paisaje, en un deportista, bueno, a ver, imagínate qué tendrías que hacer si en determinada situación en la competencia, no sé, hay mucho viento, estoy dando en los deportes de vela, por ejemplo, cómo te manejarías. Eso, más allá de practicarlo físicamente o técnicamente, uno con la mente, con la cabeza, también lo puede empezar como a trabajar y de alguna manera eso que nosotros pensamos después, de alguna manera el cuerpo reacciona. O sea, nuestros pensamientos, en definitiva, son los que controlan nuestras emociones y nuestras emociones, nuestras conductas. Entonces, lo que yo le digo a los deportistas que están hoy en las casas es que es un momento muy interesante para poder trabajar también sobre la respiración, una respiración muy fácil y algo práctico, esto de inhalar, cuento hasta tres y exhalar, nos ayuda a bajar los niveles de ansiedad, nos ayuda también a lograr como un estado de mayor relajación y ahí también empezar a esto de empezar a visualizar. Yo siempre digo, quizás no visualicen ya con algún ejercicio o movimiento deportivo, quizás esto que les decía, empiecen con algún lugar que les gusta, alguna situación que hayan vivido y después empezar a trasladarlo, sí, a algún ejercicio que están practicando, alguna corrección técnica que el entrenador le hace. La visualización es como si muchas veces yo me mirara como si me grabaran y yo me mirara haciendo el ejercicio. Yo cierro los ojos porque cuando era deportista lo hacía con los ojos cerrados, pero también se puede hacer con los ojos abiertos. La idea es como que vos mires una película tuya y veas qué ejercicio estás haciendo, qué corrección el entrenador quizás te está dando y vos poder entrenarlo mentalmente independientemente que hoy por causas mayores no podamos hacerlo porque bueno, en una casa se pueden hacer determinadas cosas, pero no todo. Entonces, el entrenamiento mental independientemente de que hoy no tenemos los gimnasios abiertos o los centros deportivos, es un complemento fundamental que también lo aplicamos cuando eso es posible. Entonces, ahora que está más restringido, utilicémoslo también. Más aún. Más aún. Porque esto, plantearse objetivos, reprogramar o planificar, replanificar nuevamente los objetivos con los entrenadores frente a esto de que, bueno, hay torneos que se fueron posponiendo y trabajar mucho esto de la ansiedad, de no quedarnos en qué va a pasar y no voy a llegar. Primero tener en cuenta que esto le está pasando a todo el mundo. O sea, hablábamos de los Juegos Olímpicos. Deportistas de todo el mundo están atravesando la misma situación. O sea, y estamos en esta situación, si nos resistimos, es como muy difícil, viste, poder modificarlo. Cuando lo aceptamos, por más que no sea lo más agradable, ahí podemos como transformar un poco más desde lo que está a nuestro alcance, no el contexto. Me quedo con lo último que decís, que el mundo deportivo está viviendo la misma situación. O sea, cada deportista de cada país del mundo va a llegar a un Juego Olímpico, a un acontecimiento deportivo de la misma manera. Todos van a estar faltos de. El remero va a estar falto de remar, el futbolista va a estar falto...